Vamos a continuar con la práctica 5 titulada fiabilidad y validez del instrumento de medida y concretamente nos vamos a centrar en la validación de ese instrumento, en analizar la fiabilidad especialmente. Vamos a empezar abriendo HASP, el software con el que vamos a trabajar y vamos a importar la base de datos. Voy a abrir datos 2. Como vemos, para analizar la fiabilidad, la reliability, es necesario darle aquí a MÁS porque no está por defecto. Y aquí podemos poner el reliability, aquí que pone para que nos salga directamente y podamos utilizar. Como veis, hay funcionalidades adicionales que se pueden meter dentro de esta barra que compone el menú principal de HASP. Una vez que ya le hemos dado tic, repito, MÁS y darle a tic en reliability, le daríamos aquí y no vamos a usar el bayesiano, vamos a usar el clásico. Esto lo quitamos. Para validar o para hacer un análisis de validez, generalmente lo que se busca, una escala debe reunir normalmente esas propiedades psicométricas que son básicamente la fiabilidad y la validez. Aquí nos centraremos principalmente en la fiabilidad, como he dicho. Y lo que generalmente buscamos, o sea, básicamente es tomar escalas que estén desarrolladas por otros y que en cierta medida cumplan con esas propiedades. Eso es lo que haremos cuando elaboremos nuestro cuestionario. Pero bueno, nos está de más comprobar que existe fiabilidad y luego evidentemente que hay validez. La fiabilidad, para que entendamos que es un instrumento de medida en general es fiable si se aplica repetidamente y proporciona resultados que sean consistentes o similares. Esto generalmente no es posible hacerlo en una investigación porque no podemos aplicar ese cuestionario, ese test repetidamente para ver si proporciona resultados parecidos. Con lo cual lo que vamos a hacer normalmente es evaluar la consistencia del instrumento de medida. De cara a hacer un análisis, cierta medida de fiabilidad. Y es lo que vamos a hacer aquí con distintos indicadores como será el alfa de Cronbach, que es el principal. Básicamente esto es el grado en que los ítems que conforman una escala están correlacionados entre sí. Es decir, vamos a valorar hasta qué punto los ítems que componen la escala están midiendo la misma variable latente. Es decir, si cogemos mod1, mod2, mod3, todas estas variables tienen que tener una correlación elevada en la medida en que está midiendo la misma variable latente. Miren motivación, la variable motivación. Lo mismo aquí con coge, tendrán que medir aspectos de tipo cognitivo y con ace, que serán aspectos de tipo afectivo. Tienen que tener una elevada correlación porque miden la misma variable latente, como digo. Sin embargo, si una escala que sea fiable es necesariamente válida, si fiable es eso que hemos dicho, la validez realmente es que la escala esté midiendo lo que queremos decir. Es decir, que todas estas variables midan efectivamente la motivación. Bueno, esto ya se constatará de otras maneras. Nosotros nos centraremos aquí, como digo, en la fiabilidad. Pero bueno, porque la fiabilidad es una condición necesaria, pero no suficiente para que exista validez. Esta validez se deben dar esas otras condiciones de que efectivamente midamos lo que queremos. Como he dicho, existen muchos procedimientos. Uno de ellos, o el más habitual, aquí lo tendremos en los test, es este, es el alfa de Cronbach. Que básicamente, pues, este que acabo de marcar. Voy a intentar hacer esto más grande. Para que se vea. Vale. Es este de aquí que pone alfa de Cronbach. Este es el más habitual para medir la consistencia interna de los instrumentos que forman la escala. Y vamos a ver, bueno, básicamente lo que queremos es evaluar la fiabilidad en el sentido de ver si un ítem, la medida de un ítem, es claramente inferior. O sea, si existe una correlación básicamente entre ítems que forman la escala. Para hacernos una idea, es la proporción de la varianza total de la escala que es atribuible a la variable latente que queremos medir al factor. En este caso es la motivación. Cuanto mayor sea ese valor, ¿vale? Esa varianza. Eso lo que implica es que la variable latente está mejor representada por la escala que estamos utilizando. Lo cual es una buena indicación de que existe fiabilidad. Pues vamos a proceder a ver el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach generalmente, no lo digo, primero pongo todas las variables de motivación, que es la primera. Esto hay que ir uno a uno, hay que ver todas las variables que forman la escala que trata de reflejar ese factor común a todos estos elementos, que es la motivación. Cojo los 16 elementos de motivación y los traslado a variables. Y como veis, nos va a calcular ese alfa de Cronbach. Bueno, como podemos observar, el alfa de Cronbach va entre 0 y 1, básicamente. Va entre 0 y 1 y como es la varianza común entre la varianza total, significa que el 0,9 es una medida excelente, ¿vale? De alfa de Cronbach. Cronbach, precisamente porque básicamente toda la varianza común, ¿vale? Es verdad que está corregida por los grados de libertad, pero bueno, gran parte de la varianza total está explicada por la varianza común de estos ítems. También, bueno, se calcula, hay otras técnicas de calcular lo que es en función del coeficiente de correlación. Pero el cómo se calcula no importa tanto. Lo que importa es la cantidad. Si el indicador es de 0.94, es decir, es bastante mayor que A que 0.7, ¿vale? Es bastante mayor que 0.7, con lo cual lo que significa es que hay una gran fiabilidad, ¿vale? Del instrumento de medida. Normalmente por debajo es muy insuficiente. Si tuvierais entre 0.7 y 0.8, es regular, ¿vale? Hasta 0.8, 0.9 no está mal y a partir ya de 0.9 es lo que se considera muy bueno, ¿vale? Entonces, estos evidentemente están midiendo muy bien la motivación. Eso es lo que nos dice el alfa de Cronbach. Hay otros indicadores como el de McDonald's. Y, bueno, estos de Goodman. Que básicamente son similares y se utilizan para medir la fiabilidad también. Es el grado de consistencia interna, como hemos dicho. Y, bueno, normalmente tienen que ser mayores 0.7 y si son mayores que 0.9, pues es fenomenal. Fijaos que aquí son todos extraordinarios. Todas estas variables están midiendo muy bien la motivación. Bueno, como vemos, todo parece fenomenal. Existen también otros interesantes como las correlaciones medias entre ítems. Las correlaciones medias entre ítems, o el Average Interring Correlation. Básicamente, normalmente nos dicen los autores que tienen que estar entre 0.15 y 0.5. Es una forma también de analizar la consistencia interna. Si es menor, los elementos no están bien correlacionados. Si es menor que 0.15. Ya sabéis que tiene que existir un cierto grado de correlación entre las variables que tratan de explicar la motivación. Y ese factor. Pero si es mayor que 0.5, hombre, pues dice que la correlación es suficientemente alta como para pensar que están midiendo lo mismo. En este caso, podemos ver que la correlación es mayor que 0.5. Con lo cual, algunas de estas variables pueden que estén midiendo cosas muy parecidas. Habría ahí que, igual que depurar, un poco ver exactamente qué variables miden cosas muy similares. Normalmente, el rango entre 0.15 y 0.5 es el más ideal. Pero bueno, tampoco es que tenga muchísimo más de 0.5. Al final, 0.5.4. Una correlación de 1 que pueda haber. Con lo cual, está bastante bien. Incluso el intervalo de confianza es entre 0.458 y 0.62. Ahí se mueve en torno al 0.5, como podéis ver. Bueno, hasta aquí vemos que la fiabilidad de la medida es muy buena. Es muy buena. Podríamos, a continuación, bueno, también podemos calcular la media y la desviación estándar. Esta es la media. Que, bueno, tampoco dice gran cosa, fuera de los indicadores, que son mucho más interesantes para ver la fiabilidad. Ahora podemos analizar ítem a ítem. Y lo primero que podemos ver es la correlación ítem rest correlation. Ítem rest correlation, una parte de la media y la desviación estándar, que, como digo, tampoco dicen muchísimo en relación con la fiabilidad. Es mucho mejor ver lo otro. El ítem rest correlation tiene que haber generalmente o buscamos que haya una correlación alta entre el ítem y el resto de componentes que van a formar la escala que tiene que medir motivación, evidentemente, porque es lo que estamos midiendo. Entonces, cuanto mayor sea la correlación del ítem con el resto de ítems que forman la escala, en principio vamos a tener un alfa de crombag mayor y va a ser algo positivo, ¿vale? Algo que nos proporciona un indicador de consistencia interna. Aquí generalmente se busca, bueno, que estas magnitudes sean mayores que 0,20, incluso si puede ser que 0,30 y hay algunos que dicen hasta que 0,40. Vemos que no hay ningún problema porque las correlaciones son muy altas entre todas las variables que componen motivación. Con lo cual no parece existir un problema en este sentido. Algo desde este punto de vista que también nos indica que existe una gran fiabilidad con las variables utilizadas para medir la motivación. Incluso podríamos ver si los indicadores, el alfa de crombag, el de Goodman y el de McDonald's, aumentan o disminuyen si quitamos cualquiera de los ítems, cualquiera de estas variables. Es decir, este es el alfa de crombag, aquí calculado, si no metemos la variable mod1, vemos que baja, es 0,947 y allí era 0,949. No hay ninguna que sea superior a 0,949, todas bajan, con lo cual es un indicador de que no hay que quitar ninguna de las variables, que todas están midiendo o aportan fiabilidad a la escala que estamos utilizando para medir ese factor común que es lo que denominamos motivación. Más cosas que se pueden hacer, bueno, hast tiene una cosa interesante y es que imaginar que, bueno, normalmente podemos tener una escala entre 1 y 7, imaginar, en cualquiera de estas variables de motivación, donde en muchas de ellas 1 es muy malo o muy negativo y 7 es muy positivo. Imaginar que tenemos una escala así. Pero imaginaos que en mod 7 está medida al revés, 1 es muy positivo y 7 es muy negativo. Podemos calcular el reverso directamente. El reverso se calcularía. Claro, en este caso no es así, todas están medidas en el mismo sentido, pero podríamos calcular el reverso. Vemos que el alfa de Cronbach ha bajado, ha bajado porque evidentemente esa variable no tiene un reverso. Es más, si veíamos aquí a la inter-rest correlation y esta estuviéramos midiéndolo con el reverso correctamente, el hecho de ver una correlación negativa sería que tenemos que quitar esa variable. Igual que si vemos una correlación baja. Es un sinónimo de que podemos tener que quitar la variable precisamente para mejorar la fiabilidad. Si esta variable, como digo, tuviera ese reverso, esta variable tendríamos que quitarla, la mod 7 que hemos puesto aquí. Aquí no hay que quitarla, ¿por qué? Porque efectivamente no es una variable que tenga un reverso. Pero para que veáis que esta opción de revertir las escalas se puede hacer directamente. En half sin necesidad de recodificar cuando hacemos el análisis de fiabilidad. Hay otras opciones avanzadas también. Y bueno, tampoco hay que hacer mucho caso. Son opciones en torno a cómo vamos a estimar el coeficiente de McDonald's. Puede ser CFA. Se puede hacer, bueno, aquí unas medidas, en este caso de bondad del ajuste, básicamente. Se puede hacer bootstrapping, que básicamente consiste en hacer pequeñas muestras para cambiar el intervalo de confianza, por ejemplo. En este caso vamos a hacer mil muestras a partir de la muestra original de datos que tenemos. Y vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento. Y así podemos recalcular, como digo aquí, a través de bootstrapping, normalmente ha hecho inicio analítico, podemos calcular el intervalo de confianza, que veréis que cambia ligeramente. Pasado aquí de 0.937. Fijaos. Aquí teníamos 0.939. Y ahora si le pongo analítico. Ha cambiado este, ¿vale? Va cambiando. Función de si usáis analítico o bootstrapping por intervalos. Bootstrapping, ya os digo, hacer pequeñas muestras y reestimar eso para ver cómo cambian los intervalos de confianza. También se pueden hacer bootstrapping a nivel de muestras. ¿Vale? No hacer bootstrapping o hacer donde cambiarán algunos parámetros o hacer bootstrapping paramétrico. Incluso en el coeficiente alfa de Cronbach podéis estimarlo estandarizado o no estandarizado. Cambia, pues, ligeramente. Al final son cosas por las que podéis optar. Incluso aquí tenéis la semilla inicial, que es un número a partir del cual se empieza a estimar. No hace falta tocarlo. Generalmente este es el que viene por defecto. Bueno, son cosas avanzadas que tampoco tienen tanto interés, pero que sepáis que existen por si queréis hacer cosillas más avanzadas. Vamos a hacer ahora lo mismo aquí con las otras variables. La de a ver cómo da. Y vamos a ver, por ejemplo, las de cognitivo. Son bastantes. Aquí lo está calculando. Bueno, ya lo ha calculado. Podemos ver que el coeficiente alfa de Cronbach es súper alto igual, con lo cual tenemos una gran consistencia interna. Un buen nivel de fiabilidad. En todos los indicadores es muy alto. Cosa muy positiva. La correlación promedio. Ya podemos ver que se pasa de 0,5. Decíamos que lo ideal es que estuviera entre 0,15 y 0,5 precisamente porque los ítems tenían que tener suficiente correlación entre ellos porque al final estamos midiendo el constructo de, en este caso, pues será cognitivo. Pero no lo suficientemente alta como para medir lo mismo. En este caso, se pasa un pelín de 0,5 que no es lo ideal. Parece que algunas cosas pueden que estén midiendo cosas parecidas, pero bueno, está bastante bien. Luego tenemos aquí, si nos fijamos fundamentalmente en el alfa de Cronbach. Si quitamos cualquiera de los ítems, si quitamos COG1, tenemos 0,967. Ninguno de ellos, quitando cada uno de ellos individualmente, baja el alfa de Cronbach que teníamos aquí. En algunos baja más y en otros baja menos. Prácticamente no desciende, solo desciende 0,001 en la mayoría de los casos. Con lo cual todos los ítems parecen que están contribuyendo bien a medir ese elemento de índole cognitivo. Tenemos una muy buena fiabilidad. En la correlación vemos que son correlaciones muy altas. Ninguna baja de 0,0. Incluso si somos más restrictivos, 0,04. O si somos menos de 0,04. De 0,4. Si somos menos restrictivos, de 0,2. Todas son mayores, incluso de 0,5. Y hay algunas aquí, como veis, de 0,7 y de 0,8. Con lo cual existe una alta correlación. Lo cual es una buena señal. Porque al final todos los elementos que están midiendo un factor común a todos ellos deben estar correlacionados entre sí. Debe haber una correlación alta entre el ítem y el resto de los componentes que forman la escala. Además vemos que no hay ninguno negativo. Cosa que sucedería si pusiéramos, como digo, alguno en reverso. Que eso es algo con lo que nos podemos encontrar. Cuando veis aquí una correlación negativa es un hecho. Sin que hagáis nada, es un indicador de que podéis tener alguno de los elementos de la escala en rango inverso. Y bueno, como veis, pues una fiabilidad también muy buena. Podemos quitarlo y bueno, ver el último, ver cómo es el de afectivo. Aquí lo tenemos, esta es muy rápida. Y podemos ver si tiene mejor o peor fiabilidad. Bueno, vemos que la fiabilidad sigue siendo, el grado de consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach, vemos que sigue siendo muy alto, en el 0.955. La correlación entre los ítems, en este caso, es súper alta. Están muy correlacionados. Hombre, el hecho de tener incluso la correlación promedio también súper alta. Parece que los tres ítems están midiendo cosas muy similares, muy, muy parecidas. Muy, muy, muy parecidas. Tenemos una correlación muy elevada. Bueno, esto nos tiene que hacer pensar que igual hubiéramos tenido que confeccionar la escala metiendo más elementos y que miran cosas un pelín distintas, ¿vale? Sí que estén correlacionadas, pero no tan fuertemente correlacionadas. También por eso nos da un alfa de Cronbach tan grande, ¿vale? La correlación entre los ítems, vemos que es muy alta y muy positiva. Están muy correlacionados. Tienen que estarlo, pero igual están demasiado correlacionados. Puede que los tres variables estén midiendo lo mismo. O es un indicador de eso. Como veis aquí, si quitamos cualquiera de los elementos, disminuye el alfa de Cronbach. Bueno, tiene un elevado grado de fidelidad porque la correlación es muy alta, como digo. Y, bueno, lo malo es que son solo tres variables, o sea, las que hubiéramos utilizado. Deberíamos, no se nos ha llegado a caer ninguna, ¿vale? Lo cual es positivo porque tenemos que tener como mínimo tres generalmente para hacer otro tipo de análisis que veremos más adelante. Normalmente se busca en la medida de lo posible que haya tres. Pero hubiera sido mejor, ¿vale? O en la medida de lo posible, tal y como vemos del análisis, tratar de configurar la escala de tal manera que midan cosas un pelín distintas, ¿vale? Un poco diferentes. Precisamente porque, como vemos, la correlación, especialmente esta variable de aquí, parece que nos indica que miden cosas demasiado similares entre sí. Bueno, esto es lo principal que quería comentaros a nivel de análisis de fiabilidad. Espero que os haya servido. Y esto ha sido todo. Gracias. 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 Gracias.